Música 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 cristiana, en donde mi padre fue sandinista y fue encarcelado por Somoza, por ser sandinista, donde mi madre era antisomosista y fue encarcelada por Somoza, simplemente porque sospechó que una correspondencia que tenía con un novio en Costa Rica, donde se escribían en clave, ahí se estaba tramando una conspiración en contra de Somoza, entonces eso motivó a Somoza a ordenar la captura de mi madre. Con una formación cristiana, es decir, yo aprendí a ver a Cristo como un rebelde, como un revolucionario desde niño, pues yo, mi visión de Cristo fue el de un rebelde, de un revolucionario, de alguien comprometido con los pobres, con los oprimidos, y conocí a Sandino también a través de mis padres. Y yo diría que estos fueron los elementos que fueron conformando en mí una actitud frente a la vida y luego una toma de decisión también frente a la vida, hasta irme comprometiendo ya a bastantes muchachos en la lucha contra la dictadura de Somoza. ¡Es más determinante que el paredón! ¡El voto es más convincente que el exilio! ¡Film,lydín, juí undí, sí! ¡Por qué, si me escuchan esos elementos que fueron mejor! ¡Con dónde creen esos elementos que fueron conquered Secretarios de la guaranteedidad, ya no Abraham me hubo el corazón de Dios prometido delproco! ¡Agrató por ver el importe, consistente y su daran que el Ocán! ¡Os entran los peligrosесь, el solos del consumidor de trail! Los grandes seismos que atacaron la Nicaragua en 1972 fueron a una propia política, mientras que, con respecto al, se declararon la propia historia en el mundo. Estaban las más frutas en el centro de América, con gran gran cantidad de analfabetización y alegría de ciencias. En el mes de la vida era 52 años, mientras que la viaja en la ciudad de Costa Rica, el mismo price fue 73 años. Y, por supuesto, con las caudas de los saizmos, la comunidad de la economía aumentó. Para la comunidad, los SOMOZA, los saizmos, 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 los saizmos. Y, por supuesto, los saizmos, 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 los saiz Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. . . . Gracias. . . Gracias. . . . . Gracias. . 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 Es un reto revolucionario. la democracia. La democracia que estamos tratando de construir en Nicaragua, todo mundo, sandinistas, liberales, conservadores, socialdemócratas, civiles, militares, todos estamos tratando de construir este régimen democrático, precisamente tiene su principal amenaza en los problemas del atraso, los problemas del desempleo, en los problemas sociales. La bomba de tiempo que tiene Nicaragua. La bomba de tiempo que tiene Nicaragua es esos problemas de pobreza extrema y de pobreza que tiene. Y sí, claro, constituyen una preocupación principal. Bueno, yo creo que aquí hemos atravesado situaciones bastante difíciles y bastante complejas con los cambios que han habido. Nosotros estamos completamente convencidos de que los problemas sociales y los efectos que pueden tener los problemas sociales no pueden ser resueltos por la vida de la fuerza. No es el ejército y el empleo del mismo el que va a resolver los problemas sociales. Aquí tienen que ser los políticos, tiene que ser la clase política, tiene que ser la clase empresarial, tiene que ser la sociedad civil encargada de resolver esos problemas sociales, de tal manera que no se creen situaciones de violencia social originada por situaciones sociales. Creo que en ese sentido se ha venido dando paso. No está todo resuelto, no está todo hecho. Todavía hay muchos problemas sociales que tienen que ver con el problema no resuelto de la propiedad de Nicaragua, que es un problema muy serio, ¿verdad? Y nosotros hemos dicho siempre que esos problemas políticos o problemas sociales no pueden ser resueltos con el empleo de la fuerza. Tienen que ser resueltos a través del consenso de toda la sociedad nicaragüense, a través de formas políticas, de formas dialogadas. Y no como en el pasado, en la historia de Nicaragua, esos problemas se resolvían con el empleo de la fuerza. 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 La Iglesia trató de meditación de la Iglesia de la Iglesia. Gracias por ver el video. 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 La iglesia pues trata, la iglesia jerárquica trata de orientar y orienta a través de las cartas pastorales. Dice alguna palabra, yo creo que tenemos como iglesia jerárquica que ejercer la función profética, función profética que se ejerce con el testimonio de la propia vida, con la predicación de la palabra y cuando hay situaciones de pecado, situaciones de injusticia también denunciándolas. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos vino a dar más confianza, más seguridad de que así como Cuba había logrado salir de una dictadura, la de Batista, nosotros íbamos también a salir de la dictadura de Somoza. Nos dio esa convicción y esa fuerza y la solidaridad que Cuba tuvo y ha tenido con el sandinismo, con el Frente, ha sido invaluable para el pueblo nicaragüense y para el Frente Sandinista, porque Cuba le aportó mucho al pueblo nicaragüense cuando nosotros estuvimos en el gobierno. Y todavía Cuba sigue aportando en el campo médico, en el campo deportivo, le sigue aportando a Nicaragua, le está aportando a Centroamérica, ahora también le está aportando a El Salvador en el campo deportivo. A muchos países centroamericanos le está aportando a Cuba. Y por otro lado, pues está claro que esta actitud de los Estados Unidos en contra de Cuba, como en contra de Nicaragua, etc. Tiene que ver con el hecho de que para los Estados Unidos es inadmisible, es inadmisible que un pueblo, que un país y un líder, en este caso como Fidel, los puedan desafiar. O sea, el ejemplo del desafío, eso es lo que ellos no admiten. Bueno, porque bueno, ¿qué amenaza significa Cuba para los Estados Unidos? Más aún, ahora que ya no hay Unión Soviética, pues ya no se puede manejar el conflicto de este oeste porque ese conflicto ya desapareció. ¿Por qué esa actitud de Estados Unidos tan cerrada en contra de Cuba, como la tuvo Riga en contra de Nicaragua? Y la explicación es muy sencilla, pues ellos simplemente quieren matar los ejemplos. Y con eso desmoralizar lógicamente a los pueblos, porque bueno, el ejemplo de Nicaragua, el ejemplo de Cuba, son ejemplos que cobran fuerza. Luego en pueblos más grandes, con más población, es decir, hay que ver lo que significa la influencia del ejemplo de Cuba, del ejemplo de Nicaragua en el pueblo brasileño o en el pueblo mexicano. Y son pueblos que están sufriendo los problemas y que por lo tanto a la medida que aquel ejemplo se mantiene, ellos se sienten más moralizados para seguir luchando por eso. La actitud y el ejemplo también de estos pueblos y el mismo pueblo norteamericano. Yo creo que cala también en parte la sociedad norteamericana que está descontenta con ese estado de cosas, este ejemplo. Y yo creo que ahí es donde trasciende la figura de Fidel. Yo diría que Fidel es una figura que ha trascendido a América Latina. Es un líder latinoamericano, es un líder de los países en vías de desarrollo. O sea, los países en vías de desarrollo sienten suya la causa que defiende Fidel. Se sienten defendidos por Fidel también los pueblos africanos, los pueblos asistos que se sienten identificados. Y yo diría que él es a firmes a que a tenía Cuba, es actitud en cláudica, a que a tenía Fidel es lo que más, digamos, valoramos los latinoamericanos. O típus de Nicaragua es muy conocido. Tres son las principales de la publicación. La vieja la prensa, la que ha creado el Pedro Chamorro, suyos de Violeta Chamorro, uno de los conocidos mártires de la historia de la dictadura Somoza. La prensa, la prensa, la prensa. se supone que se sienta en la televisión y ahora trabaja en el Nuevo Diario y permanece, por supuesto, el director de Daniel Ortega. Así, la defensa de la prensa tiene ahora la hija de la violeta Chamorro, la Cristiana Chamorro, que significa que el tipo en Nicaragua es más libre, pero afecta a la gran política política que existe hoy. La prensa en Nicaragua está pasando por un periodo de transición. Como se sabe, nosotros en el pasado estuvimos muy polarizados, nosotros en el pasado tuvimos que ser muy políticos, pero ahora mismo la prensa está luchando dentro de sí para ser muy objetiva, para ser una nueva prensa, para ser una prensa, para trabajar en la democracia. Pero todavía hay gente que se sienta en estos dos puestos, en estos dos extremos, o se sienta en las situaciones políticas. La Cristiana Chamorro revela que la Nicaragua se encuentra muy atrás de la parte de la economía y de la economía y expresa la falta de la economía programada. Todos tienen que ser preocupados. Y yo creo que cuando llegas a Nicaragua, te impresionan en lo que está pasando. Y es una situación muy difícil. Nosotros estuvimos en una manera de mejorar, de desarrollar. Pero los pueblos, perdóname, pero los pueblos han estado detrás, varios años detrás, y nos dependemos mucho de la organización internacional y también de la ayuda extrema. Pero si el actual gobierno llega a un plan económico y ellos lo hacen, quizás podemos ser mejor. Pero todavía no tenemos un plan económico. El plan. El plan. El presidente Alemán tiene también personalidad con los estadounidenses. Es posible que no se olvide que tenían un par de aquello que se había abierto. Los estadounidenses, de la otra parte, en torno de la política de Alemán y en el cambio de social programas, les prejuven que se acercan al mundo a una nueva laicía de la guerra. Pero también los que se acuerden a la guerra y que se acuerdan a la guerra, y que se acuerdan a la guerra, les aseguraron que se acuerdan a la guerra, si no, 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 no. Yo pienso que van surgiendo nuevos líderes en América Latina. Yo diría que quizás por el periodo de luchas que se está viviendo, que es muy difícil indiscutiblemente, tenemos que aceptar que nos toca en estos momentos el reto, el desafío de navegar contra corriente, porque el peso que tiene la globalización de la economía y con todas sus consecuencias en el plano cultural, en el plano ideológico, en el plano político, indiscutiblemente que ha puesto a las fuerzas de izquierda en el mundo y concretamente aquí en América Latina bastante a la defensiva y en algunas ocasiones muy desconcertada, sin capacidad de respuesta, sin iniciativa. Se pierde la iniciativa. Bueno, Grecia ha sido un país y un pueblo muy solidario con el pueblo nicaragüense. Yo recuerdo incluso que en aquellos momentos difíciles del enfrentamiento con los Estados Unidos, tuvimos mucha solidaridad del pueblo griego, de sus diferentes formaciones juveniles, formaciones políticas, vino mucha gente también a nuestro país a patentizar esa solidaridad. Vieron aquí los griegos a cortar café, al norte de nuestro país, en solidaridad con el pueblo nicaragüense. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!